¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y hoy os traigo un one shot de As of Gods Redemption. Lleva un tiempo, qué lindo subir el juego, que bueno, conseguí a través del Kickstarter. Este es uno de esos Kickstarters en los que participas y te olvidas un poco de él. Y el juego salió hace cosa de un mes, tres semanas, por ahí. Y básicamente es una especie de banner saga, ¿vale? Se ve su banner saga, este juego es muy del estilo. Tenemos una mezcla entre lo que vendría a ser un poco una novela visual, ¿vale? En la que tomamos algunas decisiones y combate por turnos, así en isométrico. Todo ello animado a mano de una forma bastante espectacular. Es decir, es un juego ruso, ¿vale? Y se nota, se nota que es ruso en el sentido de que, bueno, va a empezar, no está en español, como podéis ver, ¿vale? Pero la traducción al inglés del juego es un poco dura en algunas ocasiones. La localización del ruso queda un poco extraña. Como solo es un one shot, tampoco voy a ir traduciendo absolutamente todo lo que hay. Voy a contar un poquito de lo que va siendo la trama. Solo he jugado lo que es el tutorial. Como podéis ver, puedo continuar. Pero estoy en el primer día. Así que lo que haremos será empezar una nueva partida. Solo para que veáis la pedazo de intro que gasta el juego. Y para que me sea más fácil explicar un poco de qué va el rollo de la historia. Al menos hasta lo que sé de ella. Tengo entendido también que este es un juego relativamente corto, ¿vale? O sea, la idea es jugarte varias partidas. Y tiene un poco este... Maneja un poco el concepto este un poco de roguelike. Aunque sea una palabra que no me gusta usar mucho porque está muy desviado del origen, ¿no? Pero la idea es que juegas una partida, llegas a un final en no mucho tiempo. Y, bueno, volves a empezar y buscas un final distinto. Una ruta alternativa. Vale, pues vamos a empezar una nueva partida entonces. Y el juego tiene un par de modos distintos. Tenemos el modo clásico que es el que vamos a probar. Pero tenemos también un modo historia por si el tema de los combates tácticos por turnos nos llama mucho la atención. Podéis jugar con personajes OP y con recursos extra, ¿vale? De modo que no... Bueno, pues eso, que las partes de combate sean mucho más fáciles. Bueno, vamos a jugar normal. Vamos a tener la experiencia normal para este one shot. A ver si no palmo muy pronto. Y aquí tenemos esta pedazo de intro, ya veréis. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 y demás vale aparentemente convertirse bueno la cosa esa que han hecho de clavarse el cuchillo en el pecho y tal y convertirse en piedra es lo suficiente vale ahí se han sacrificado por bueno por acabar con esa amenaza y bueno vamos a ver qué pasa con eso la pantalla de carga eso es lo que pasa creo que ahora va a contarme otra vez el tutorial pero bueno aquí tenemos a nuestro colega vale hace 700 años nosotros y los otros curros que aparentemente es el nombre que tienen estos estos tipos lucharon en el sitio aquel para evitar la gran calamidad de reaping que es la cosecha básicamente o o las reaping como sé es cosechar cegar algo de eso y bueno aparentemente el sacrificio los habría matado a todos a todos los reapers pero pero bueno nosotros no nos sacrificamos si os habéis fijado hemos recibido ahí unos disparos de flecha que nos han tirado al suelo y no hemos podido completar el sacrificio por eso se ha despierto el personaje y demás y bueno eso pasó hace 700 años parecía que todo estaba bien pero hace 9 años empezamos a sentir algo chungo en el interior y y nada hemos estado dando vueltas por el mundo y hace un mes nos encontrábamos con alguien vale nos encontramos con un templo con un guardia del templo en no sé qué ciudad en Gordin y por lo visto era un reaper de estos disfrazado él se dio cuenta de nosotros pero no nos persiguió y simplemente nos nos guiñó un ojo y y nada nos saludó en plan hijijaja así que hemos decidido que vamos a ir a buscar bueno a quien nos explicará vamos a buscar a una una vidente que vive en estas montañas las montañas lechosas estas las milky mountains y hemos encontrado pasos por el camino y creíamos que bueno igual era más gente que había venido a ver a la vidente pero no parece que son son unos batidos entonces aquí tenemos un pequeño tutorial que vamos a ignorar vale os lo explico yo directamente esto es lo que nos podemos mover sin gastar energía esto de aquí arriba es la vida esto de aquí abajo es la energía los enemigos tienen distintas cantidades de ambas si quitamos toda la energía a un enemigo o si el enemigo nos quita la energía a nosotros el daño que recibimos en la vida es doble vale tenemos varios ataques podemos movernos a un sitio y atacar ahí podemos hacer cosas directamente en el sitio vale podemos seleccionar a un enemigo con el botón izquierdo y veremos sus habilidades este por ejemplo podemos ver que arroja hachas y que tiene berserk y le cuesta vida nosotros tenemos dos ataques tenemos el ataque circular y el ataque rápido vamos simplemente a pegarle a este un ataque rápido y vamos a atacarle directamente en la vida como veis le hace 6 puntos no no hace 6 puntos le deja menos 6 de vida vale lo reventamos de un ataque de estos y bueno ahí tenemos nuestro coste de vida digo de energía pero matar nos devuelve algo de energía tenemos tiempo para tomar turnos pero es principalmente para el multijugador como veis tenemos 5 minutos para esto vale a este vamos a acercarnos y vamos a quitarle la energía como veis si usamos esto lo dejamos a cero de energía y le damos un buen mamporro si usamos esto solo le vamos a hacer un poquico de daño tiene mucha vida así que es mejor hacerle el daño doble pues con el primero le quitamos toda la energía y como veis con el segundo lo dejamos ahí a punto de caramelo lamentablemente no lo puedo matar pero si le sigo pegando en la energía lo voy a dejar hecho mierda así que voy a insistir es curioso porque si te pega o sea aunque no tengas energía si pegas veis aquí le estoy haciendo el doble de daño si le pego el ataque normal a la vida le hago 16 de daño si le pego aquí le hago el doble lo que pasa es que creo que tiene un punto de creo que tiene un punto de armadura no, no tiene un punto de armadura bueno vas a dejar a menos 15 da igual no hace falta que haga nada y recuperamos energía por el ataque vale eso no sé si os habéis fijado pero el ataque que usamos nos da 16 puntos creo no 12 de energía es el 75% del ataque eso es y luego pues tenemos este que tiene un cooldown podemos usarlo aquí mismo no eso es pasar el turno vamos a a ver cómo se hacía esto podemos venir aquí y creo que eso nos gasta un poco de energía pero todavía no hemos gastado el ataque eso es entonces podríamos hacer este ataque circular por ejemplo que lo debería matar porque creo que pega dos veces no, pega 32 de daño y ya está podemos dejarla a menos 22 o quitarle toda energía y dejarla a menos 34 creo que pega dos veces ahora veremos chas chas yo creo que sí le ha dado dos veces pero bueno y ya está con eso nos hacemos el primer combate y tenemos aquí a la a la vidente que resulta que sale de la casa y resulta que es nuestra amada de hace 700 años la he fijado en la intro estaba llorando cuando iba cuando ha salido ahí a luchar y bueno ella pues se muestra un poco así dice Blanche ¿qué te ha llevado tanto tiempo? ha sido 700 años 700 y 2 años ha sobrevivido cuando 12 de nuestros hermanos murieron ¿escondiste? por favor llámame Hopper ya me estoy acostumbrando ya me he acostumbrado a mi nuevo nombre Hopper Rubly solía ser Blanche cuando estábamos juntos no me estaba escondiendo en ese combate que lo sepas fui herido atravesado por flechas es por eso que no completé mi misión he oído la leyenda de los 12 valientes que lanzaron un encantamiento en sí mismos y se convirtieron en piedra consiguieron su su meta y ahora la tierra está libre de la plaga y del no sé el ripping el precio fue muy alto no obstante si me preguntas ¿por qué has venido hasta aquí buscándome? no te estaba buscando a ti sino a la vidente es casualidad ¿no? vale hay señales las bestias están abandonando el bosque de Datura la bruja Vandil ha sido vista en los caminos y me crucé con Atrak en Gordín yo mismo han vuelto viene otro otro segamiento de estos quizás es una pregunta estúpida Hopper yo no no preveo las cosas obvias porque se ha preguntado si el invierno seguirá el otoño el segamiento vendrá ya lo sabes todos los todos los cabos sueltos serán atados entonces aquí como podéis ver esto está gris porque se lo pregunté en la vez que estaba probando antes de grabar así que podemos saber qué es lo que hemos hecho antes vale qué opciones hemos tomado ya entonces podemos preguntarle a qué se refiere con que están atados y podemos preguntarle si no esto no sé lo que nos va a responder qué es lo que sabes del que viene vale si le preguntamos qué quiere decir que están atados nos va a decir algo así como que es algo que no no se puede evitar vale esto la pregunta no es si pasará sino cuándo pasará vale que esto es como bueno esto es algo que podemos intentar posponer pero acabará pasando sí o sí porque porque no podemos defenderlo para siempre vamos a preguntarle a otra qué es lo que sabe de lo que viene el mero hecho de que viene los ríos se volverán rojos con sangre y el abismo clamará un montón de almas torturadas pero por qué te preocupas ahora por los mortales somos simplemente parásitos en el cuerpo de la humanidad no hay nada de lo que estar orgulloso incluso si ambos somos umbra ambos somos sí esto es parecido a lo que dice si elegimos la otra opción vale ambos hemos abrazado las formas la forma de vida humana y me preocupa del destino de terminum que es la tierra en este universo esto es lo mismo que dicen en el otro lado para para el segamiento no somos más que que motas de polvo esta vez no tenemos a 12 cabaradas que vayan a sacrificarse a sí mismos de los que quedan vivos algunos incluso se volverán segadores ellos mismos realmente quieres involucrarte necesito detener los segamientos es mi culpa que estén sucediendo otra vez cuidado eso de que es tu culpa bájate del pedestal porque somos gusanos los los sirvientes más bajos que tienen que son tienen la suerte suficiente para sentarse en la mesa a comer estás buscando a los dioses olvidados de esta tierra tengo un libro que describe la vida de uno de ellos ten me reí mucho leyéndolo y nos da el libro muchas gracias por el libro he estado investigando he escritos similares pero ¿cuándo empezará el enseñamiento? tenemos que estar allí es donde se me necesita lo sé las almas de los muertos me han torturado con con como se dice culpa durante 700 años ayúdame mira en los ojos a los ojos y nos dice dame el cuchillo que tienes en tu bolsa el que nuestros hermanos usaron para sacrificarse dámelo y tendrás una respuesta pasamos la bolsa y dijimos esperaba usarlo dudo que algo más pueda matar a un segador bueno aquí lo tienes pero ¿para qué lo quieres? porque bueno no nos responde directamente nos dice que el segamiento este ocurrirá el día del equinoccio Bernal tanto en el norte y en el sur en las ciudades de Wodan y Alvius no perdería mi tiempo si fuera tú tristemente no tengo tiempo para alcanzar el norte adiós espero que nuestros caminos se crucen de nuevo aunque aún no me has dicho por qué necesitas el cuchillo te he visto matarme con este mismo cuchillo hopper así que espero que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo adiós es una vidente es lo que necesita un hombre para bueno alguien para alcanzar la mayoría de edad bueno la mayoría para volverse viejo en paz tan solo evitar un desastre mayor esto es todo lo que necesitas no sé yo bueno aparte de aquí voy voy a ciegas simplemente voy a jugar lo que es el principio principio del juego year 1002 since divine retribution burkana the kingdom of odala city of albias the spring equinox eighth year of peace since the last war un capitán de la guardia y su hija están paseando por un por el mercado había alguien ahí pero ya no está parece que ha hablado la hija gleda brain y está hablando consigo misma y dice que es extraño que la chica esa era muy guapa vale la gente debería estar virándola y parece que solo ella se ha dado cuenta de que estaba ahí gleda está soñando despierta otra vez vale ahora somos él bueno estamos hablando ahí con la hija y se nos acerca el burgo maestre del pueblo que es este viejo buen día thorn ¿cómo estás gleda? imagino que hay una razón para que estéis dando vueltas por el mercado desde el amanecer estáis buscando un regalo para el leaky buen día thorn vale esto es lo que nos ha preguntado sí como lo ha sabido no solo estábamos dando un paseo estás eligiendo tú el sacrificio para el panquete vamos a elegir este porque no sé a qué hemos venido así que no voy a decir ni si ni no nada ha cambiado aquí mi muerte les hará un favor a estos ciudadanos algunos no pueden esperar al día espero que la cuerda de papel se rompa como hizo el año pasado no sé es una cosa de la costumbre y vale por lo visto ha sido un chiste y nada se pira y efectivamente hemos venido a buscar un un regalo para el leaky un obsequio y que bueno que llevamos aquí por lo visto toda la mañana y no lo hemos hecho ¿qué le vamos a dar? dame una pista ¿qué le gustaría a tu madre? vale aparentemente esto significa que lo que elijamos aquí va a cambiar el destino de la historia ¿vale? podríamos comprarle joyas podríamos comprarle ropa o si tan solo Makt que no sé quién es viene a visitar vas a elegir esta dicen que hay problemas en las fronteras así que tu hermano está muy ocupado espero no obstante que encuentre tiempo para enviar a su madre una carta yo también lo espero le habría sabido quedarle por su cumpleaños estoy seguro de que podemos arreglarnos nosotros mismos desde luego si no pelotáis de inglés igual este juego es un poco un poco duro pero es una pena vale tenemos varias opciones patagang es el vendedor de ropas gleda es nuestra hija quiere decir algo pero le da vergüenza así que podemos preguntárselo directamente o podemos ir a comprar joyería y antigüedades vamos a hablar con nuestra hija que parece que quiere hablar hay algo que querías discutir o que querías decir de lo que necesita madre salud por su corazón dolorido hay alguna forma de de mejorar su salud magia intervención divina no creo en magia los dioses parece no 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 ayudan ni a sus propios sirvientes recuerdas como como se llama su templo el templo de la retribución divina sería estúpido pensar esperar alguna ayuda de ellos ojalá supiéramos por qué tuvieron que realizar esta retribución por qué lanzaron esta retribución sobre tu madre entonces deberíamos contentarnos con lo que tiene que ofrecer el mercado y bueno ganaré el concurso el torneo de de esgrima mañana en su honor realmente crees que crees que disfrutará viendo a su hija lanzarse a la espada de otro incluso con una espada de práctica ahora respondemos respondemos por ella madre solía practicar esgrima cuando era más joven y soy mejor guerrera que cualquiera que se haya vamos a vamos a decir que a nuestra madre le gusta esgrima básicamente nunca nunca pude entender eso gracias a los dioses no tuvo que usar su habilidad ni una sola vez muy bien vale vamos a comprar algo parece que me molesta vamos a comprar ropa la ropa a diferencia de las joyas vale tiene tiene una utilidad práctica no solo no solo porque claro las joyas sirven pero en realidad tienen un valor monetario pero no práctico directamente vale no puedes comerte una joya pero no puedes vestir una ropa así que vamos a comprar vamos a comprar ¿qué? vale íbamos nos estábamos acercando ahí al al puesto y nos hemos encontrado con con que está bloqueándonos la la esposa del del campista y está 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 incómoda porque estamos invadiendo su espacio podemos reírnos de ella o podemos vamos a saludarla amablemente vale eso le ha aliviado la frustración y se pira vale no había ningún motivo para reírnos de ella tampoco creo no sé está irritado pero le ha a grabarle capitán que has hecho amigo mío me has perdido un cliente vale juro que estaba así de cerca para conseguir la fortaleza bueno vale podemos decir que sí que es una fortaleza no todos no todas las fortalezas son dígeras de de ser asediadas esta fortaleza es demasiado fuerte para que tú la tomes me gustaría hablar contigo pero tengo que comprar un un regalo vamos vamos a vamos a reírnos de ella ahora que no está aquí es la mejor forma de reírte de la gente cuando no están presentes vale pues ella continúa un poco él continúa un poco con ello dice las mujeres grandes compran ropas más grandes básicamente así que hay algo para una una chica de proporciones más pequeñas vamos a preguntar con esto que no tiene sentido preguntarle el otro creo yo que es no puedes no puedes vender todo lo de un día conmigo vale estoy diciendo porque es más pequeña que la señora para una joven como tú tengo todo lo que desea el corazón telas que brillan como el como el arcoiris o que bueno en fin bla 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 tenemos un montón de cositas estamos buscando una una cofia o un payuelo lo mejor que tengas no lo creerías para gang vale por lo visto nuestra hija es un poco tomboy vale por si no lo habíamos asumido ya pero bueno por lo visto estamos contentos de que esté mirando ropitas en lugar de comprar espadas y cuero de de combate a veces a veces creo que tengo dos hijos dice padre puedo irte hermano creo que esa historia no me creo en esa historia de que la crema no es para chicas bueno dice que nuestro bueno el hijo de tu hermano vale se ha ido a la capital y se ha convertido en un baronet y que ella también quiere ser algo o alguien tu hermano es un baronet ya eso es buenas noticias la enhorabuena de mi parte a tu madre vale de hecho se está sintiendo mejor hoy y bueno tenemos un par de opciones animarla fue mejor que que las las chorradas de los curanderos o las noticias de su hijo le dieron más fuerza de la que cualquier menhir podría vamos a decir eso es un poco lo mismo pero aquí no no vamos a mostrarnos asqueados por los curanderos por el momento solo necesitas encontrar la piedra sagrada adecuada estoy seguro los dioses las dejaron nos las dejaron por una razón he oído que hay un menhir en el bosque de bandil le llaman el menhir de agua quizás deberías visitarlo mi mujer y yo hemos visitado todos los menhir de este reino y de los reinos de alrededor también hemos hablado con los padres sagrados del templo de la retribución divina el corazón dolorido de de leaky no es una enfermedad simple es un defecto congénito congénito bueno congénito de nacimiento agravado por 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 el el parto difícil de de su segunda hija los menhir no pueden no pueden curar defectos de la misma forma que no pueden hacer crecer de nuevo manos cortadas pero no hablemos de eso sería vamos cofias compramos una un pañuelo vamos qué tipo de tela estáis buscando bla 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 tenemos que elegir vale muéstranos muéstranos la lana primero antes de elegirlo déjame qué déjame eh tomar un arillo amigo mío el que lleva la joven gleda en su en su meñique y te ahorro te ahorro la charla vale ha pasado la tela a través del anillo oh vaya eso parece imposible sin embargo este 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 pañuelo sería suficientemente cálido es por eso que esta tela es tan tan valiosa jovencita siendo ligera y fina se mantiene caliente tanto como una un trozo de lana gruesa vale pues nos lo quedamos vale pagamos y cuando nos vamos a ir oímos el sonido de una campana por todo el mercado y bueno todo el mundo está mirando hacia hacia el ayuntamiento a ver qué demonios pasa si tan solo hubieses visto a la 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 chica guapa que que vi antes era casi tan guapa como tu vieja se fue directamente hacia el hacia el ayuntamiento es quizás puede ser su belleza la que ha vuelto loco al al que toca la campana o quizás ha vuelto a beber demasiado el no me acuerdo como se llama no es que toque la campana vale yo sé campanero esta vez se ha pasado no 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 se ha pasado de tarde sino que ha empezado demasiado pronto no te suena extraña la campana parece que está gritando y bueno de repente todos los ciudadanos empiezan a colapsar le giras agarras a la geleda y sales pitando hacia el el ayuntamiento vaya parece que ha sido oh ha empezado vale el varón trobel este ya está muriéndose en el suelo eres duro dice sin hablarnos directamente apenas podemos mantenernos en pie no sale sangre por la nariz gleda está bueno muerta de viedo escondida detrás de nosotros pero un poco taciturno quien eres que quieres que quieres nada el burgo maestre ha hecho su decisión de parte de todos que tipo de decisión está costando hablar vale la ritual un tributo a los recuerdos las últimas reservas de tu energía para mantenerte en pie tu corazón está a punto de saltar de tu pecho tu garganta se contrae estás muriéndote ya por favor deja que deja mi mi hija en paz por favor no no voy a vivir un poco más bueno te lo ruego deja mi intentamos salvar a nuestra hija así o nos ponemos ahí en plan en plan de guays que creo que nos vamos a morir igual la verdad es que impresiona el tío vamos a vamos a a pedir que nuestra hija sobreviva no os necesito a ninguno de vosotros aún peñar a nuestro a nuestro colgante no lo pierdas no lo necesitarás la siega o el sejamento empezará con tu familia thornbrenin y desaparece en el aire oh dioses has oído lo que ha dicho de nuestra familia rápido tenemos que ir a casa bueno durante el kickstarter enviaron un montón de notas y tal y estas imágenes las he visto pero aposta he esquivado en leer la mayor parte del texto de los de los simbiles que me han dado para no saber exactamente de qué va a ir de historia pero joder vale vamos corriendo a nuestra casa tomando todos los atajos posibles incluso un pueblo pequeño como albius tiene sus rincones oscuros pero no podíamos preocuparnos menos tenemos que asegurarnos de que todo está bien en casa el grito el grito de gleda te hace detenerte en tus pasos vale por lo visto ha sacado unas placas de debajo de su cinturón que dice que son son unas cartas de batalla mágicas que les dio Rask hace una semana y ahora de repente se han vuelto super caliptes vamos a vamos a echar un vistazo a las cartas creo que son acciones extras vale casi nos queman los dedos como he saltado el tutorial imagino que esta parte todavía sería tutorial si no pero vale por lo visto el hecho de que haya empezado el el ripping este el segamiento pues las las ha las ha reactivado las cartas estas como les consiguió Rask a saber y hay bandidos que vienen de alguna parte más adelante están como muy enfadados y nada sacamos la espada vale por lo visto están básicamente les ha entrado la rabia vale le está saliendo espuma por la boca tienen los ojos vacantes la mirada ahí un poco perdida y parece que bueno le decimos a nuestra hija oye yo te protegeré y dice no no que paso entrenado así que nada no podemos no podemos evitarlo vale ahora podemos seleccionar personajes además de un personaje puedes seleccionar el orden y bueno tenemos que hacer los turnos de todos vale aquí está son las cartas hacer clic saca la carta vale y esto es el primer turno se puede usar como veis tenemos posibilidad de tener cartas que se pueden usar a partir de turnos más adelante pero se pueden usar una vez por batalla después de que usen la carta no sea ya no la podemos usar hasta la siguiente batalla eso es el número de heridas cuantas más heridas cuantas más calaveras rojas más más inútiles son en combate y con cuatro heridas el personaje muere para siempre y bueno estos son esto es esto explica cómo jugar vale podemos posicionarnos vale podemos empezar aquí pero como tenemos ahí un bloque delante la verdad es que esto no parece particularmente mala posición así que nada vamos a empezar vale vamos a empezar contigo llegas hasta aquí no llegas hasta ahí lamentablemente podemos ponernos podemos hacer este ataque y ponernos con defensa podemos empujar este para atrás y hacer counter durante siete es un knockback furia nos cuesta ataque y energía y esto con esto podemos proteger a nuestra hija vamos a usar parry con este tío y vamos a hacérselo a la energía directamente ojo que estos personajes tienen mucho menos stats que 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 el de la intro obviamente no son inmortales de la hostia oye has usado un buffo no bueno o sea el ataque doble esto nos baja nuestro ataque vale esto fijaos fijaos toda la vida que nos cuesta usar este ataque es como muy muy horrible así que vamos a hacer ataques normales porque veo que no tenemos forma de recuperar vida durante el combate lo que si que cosas tenemos toque del caos vale recuperamos energía hacemos daño subimos la defensa durante un turno nos curamos diez puntos esto es un asfixiar baja la vida en diez y curioso esto lo echamos sobre alguien le baja el ataque y le sube el ataque a los de alrededor nada vamos a meterle a este vamos a ver hacer el ataque normal y con esto lo dejamos al borde de la muerte pues aquí tenemos tres puntos de defensa creo que son nos ha hecho cero de daño así que eso está está bien vale vamos a hacer otro parry hace el mismo daño a los dos pero sube el counter vamos a hacer este vamos a ver si si el counter hace que devolvamos la leche la próxima vez que nos peguen efectivamente ahora lo veremos le hacemos siete daño nos ha quitado el escudo pero ahí está el ataque y le hemos quitado toda la energía vale tú vas a matar a este tío tendría que haberme puesto detrás así estaríamos más cerca y aparentemente son oscuras no me había fijado en eso pero todavía estamos el mismo turno tenemos el de volver el daño está bastante bien eso vale y aquí imagino que técnicamente podemos elegir vamos a ver esto nos sube la defensa tres puntos más ah no espera esto nos pone a tres eso es vale vamos a espérate a este vamos a hacer este es como muy heavy de hecho este deberíamos poder hacerlo en el sitio efectivamente nos hemos dejado en la mierda y a este deberíamos bueno tenemos ahora siete puntos de defensa así que nos ha hecho cero con la leche perfecto y a este podemos pegarle desde aquí y matarlo puro otra vez pero de daño perfecto y lo puedes matar tú le pegamos ahora la energía ahora que no tiene le hacemos doble de daño y se muere y hemos salvado a todo el mundo la primera vez que Gleda ha luchado a muerte le agarramos por los brazos por los hombros le damos ahí un par de meneos y bueno vuelven básicamente y cruzamos las miradas y observamos su gran determinación estás orgulloso de tu hija más aún preocupado por tu esposa no hay tiempo que perder tienes que llegar a casa lo más rápido posible y bueno un par de callejones más allá abrimos una puerta familiar y por el momento vamos a dejar aquí la serie la serie el one shot pero no es una serie solo un episodio para daros una muestra del juego un par de combates un par de secciones no sé tiene buena pinta ya digo si os gustan los juegos rollo banner saga de este lo que he oído es que lo que es el juego normal los combates están bien vale la historia es guay y si os ha molado el rollo que lleva la historia va en ese en esa línea y es bastante oscura vale es bastante chunga gente que muere por todas partes muy no sé juego de tronos o estas cosas que les gustan a los jóvenes ahora el problema es eso es que está en inglés y que está pues eso traducido un poco de aquella manera tiene un par de opciones más vale aquí no lo he enseñado pero no eso no es bueno podemos jugar podemos saltarnos los combates también vale eso no estas son las opciones igual no se pueden cambiar durante el durante el juego vale pero tiene tiene otros idiomas vale pero puedes poner básicamente en ruso en chino y no sé si si el otro idioma era polaco o que era vale entonces no creo que esté nunca en español lamentablemente a menos que alguien haga la traducción a mano pero si eso no es problema para vosotros es un juego que está decente vale y además creo que ha salido a precio reducido eso mismo no estoy seguro igual me estoy batirando cualquier caso y solamente yo creo que que está bastante guay está conseguido para ser un un equipo nuevo vale unos desarrolladores nuevos que lo han logrado y no sé es intrigante es intrigante la historia en cualquier caso vamos a cortar aquí como digo muchas gracias por haber acompañado hasta el final del one shot y nada vemos la semana que viene con lo que sea entonces como siempre adiós vamos a ver vamos a ver